Con el fin de promover acciones de desarrollo a través del turismo sostenible en 45 municipios fronterizos que conforman la región del Trifinio, hoy como testigo de honor, el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, participó en la firma del adendum entre el director del Centro Universitario de Oriente, Nery Galdámez, el vicepresidente de la Comisión de Turismo Sostenible del Parlamento Centroamericano, Luis Rosales, el presidente del turismo sostenible de Ajexport, Ricardo Sagastume y el director ejecutivo nacional del Plan Trifinio Guatemala. A través del plan maestro se busca impulsar el turismo, la productividad, el fortalecimiento de las redes de mancomunidades y recursos naturales en aras de consolidar el desarrollo económico en estos municipios, refiere el documento firmado por las autoridades aludidas. ¿Qué les puedo decir del Parlamento Centroamericano? Que es un compromiso, lo tenemos que hablar de que hay varios diputados del Parlamento y esperamos en Dios acompañarlos y es que la historia lo permite estar ahí con ustedes para ver qué podemos hacer. En Esquipulas hay un terreno que fue donado para desarrollar el Parlamento, no se ha logrado, pero creo que de alguna manera vamos a seguir trabajando para que verdaderamente podamos estos países contribuir al desarrollo de la región centroamericana y Santo Domingo que siempre sea vinculado con el quehacer de los países centroamericanos. Así es de que hoy en esta conferencia con el Plan Trifinio que hoy se adenda a este compromiso, nosotros como vicepresidente que dirigimos el Plan Trifinio, estamos con la responsabilidad de seguir adelante, de darle todo el apoyo al director del Trifinio aquí en Guatemala. Mañana, el día jueves vamos a tener el cambio de dirección del Trifinio por parte, ahora le corresponde al gobierno de Guatemala poner al director general y vamos a tener una actividad con el Trifinio que le vamos a hacer ver también en ese momento lo que se acaba de firmar para seguirle dando ese empuje que necesitan estas instituciones. Así es de que a mí me parece que es una actividad extremadamente importante la que estamos haciendo el día de hoy, porque de esta manera demostramos que unidos vamos a ser mejores. Con esta carta de entendimiento, las instituciones firmantes trabajarán de manera conjunta para el fortalecimiento y coordinación del desarrollo en esta zona compartida por Guatemala, El Salvador y Honduras. Impulsar acciones conjunta a efecto que las autoridades competentes declaren a la región del Trifinio como una zona de libre comercio para el desarrollo del turismo sostenible, al ser considerada una unidad ecológica indivisible por su riqueza en recursos naturales compartidos, producción de agua y diversidad biológica de los ecosistemas, lo que la convierte en una zona de desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible para las personas que la habitan.